Por favor, no digan que me lleven de regreso. Su historia es la última que nos llega desde la frontera norte mexicana. La enésima crónica de una madre y su hijo Antonio de seis años que piden clemencia a la Guardia Nacional de López Obrador para poder seguir caminando. Ustedes no saben lo que yo siento. Yo quiero llegar a ella para darle una mejor vida a mi hijo. Dos mil cuatrocientos diez kilómetros andados desde Guatemala hasta Ciudad Juárez. Ahora con más controles, con más restricciones, con más amenazas desde el acuerdo alcanzado con la administración Trump. Mi esposo me abandonó cuando era ser niño, tenía nueve meses de edad. He vivido sola, asquilando, posando. El cámara que grabó la secuencia, José Luis González, y que ya ha visto muchas, como la de Leti, dice que su cara refleja fielmente la tragedia migratoria. Su travesía y su sollozo, que llega a durar nueve minutos, parecen terminar en este polvoriento camino fronterizo. Pero sabemos que ella y su pequeño lograron pasar al otro lado, aunque enseguida fueron detenidos por una patrulla de Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias!